¿Por qué tú has cortado lo que grababa antes? Digo la que está guardando todas esas cosas Son realidades que yo perdí de él Es Hallofame Mixtape, man Hay que sentir la realidad, oh Hallofame Mixtape, man I'm so proud of my nigga, man Don't give a fuck, man Ven a jugar conmigo, man Rain in your motherfucking face My love, God bless my real teeth Hallofame Mixtape, you know Going in, we going in Hallofame Mixtape, you know We going in, we going in Hallofame Mixtape, you know We going in, we going in Hallofame Mixtape, you know Fuck I'm so proud of my real nigga, Can I talk with you, bless my Mixtape, man One love God bless, man Yeah Chico viviendo en el barrio, boy Soy un legendario de mi barrio, boy Chico de varios bajos, I'm a ghetto, boy Ven a vivir lo que siento en mi barrio, fuck, boy Escalera, boys, man We never die On the top, man We living, I'm so fly We never die, man Para die, till I die Matinal Tengo a Gisque, mero espalda Ni if you play, animal Tengo a Gisque, mero Escalera, mero Vivir tú en sala de manejo, mero Tú sabes que eso es lo que soy Gero live, gero living, gero die Gero ball Hala fam, mixtape, no para Hala fam, mixtape, con guerra Hala fam, mixtape, ven a jugar, my nigga Bam, bam, tu cara Bam, bam, tu cara My nigga, tengo a Jolly Blade Gero live, como puedes ver My nigga, doy la ley Doy la ley Y en esto, na Ja, 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 ja N-N-N-N-N-N-N-Ren, run Run, run, I do my fucking face My nigga, if you play, we made up ¡Nos veremos, dawg! ¡Eh! ¡Hala de manejo! ¡Sala tu bolma nega, funking, dawg, man! ¡Atazco Chaiba! ¡I got you, man! ¡Eh! ¡Atazco Chaiba! ¡Ciemo! ¡Sala tu bronce, man! ¡Thanks, man! ¡Thanks! ¡Yeah! ¡Gracias a todos los que me han apoyado en esta mixtape, man! ¡Dawg! ¡Sala tu risel! ¡I got you! ¡Nos veremos en parada, dawg! ¡Es el leve, wow! ¡Yee! ¡WTF, maricón! ¡Tío, nos miran mal ahora porque ya tenemos WTF, maricón! ¡Ya veis, dawg! ¡Escalera, boys! ¡You know! ¡Yeah! ¡Sala de manejo! ¡The Blue Vision Record! ¡We represent! ¡Gero life, man! ¡I don't give a fuck, nigga! ¡This is... ¡Come play with me if you wanna die, dawg! ¡Peter Loco! ¡Dance, man! ¡Sorven rimas DMK! ¡Anavero Blaze! ¡Woo! ¡Dance, dawg! ¡Filo, quita, Versace! ¡Riser! ¡Charo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dance, dawg! ¡Sala tu Marlene, tío! ¡Sala tu Master P! ¡Sala tu B.U.G. ¡Esa Joyce! ¡I got you! ¡Moroclap! ¡Sala tu Olvanegas! ¡Sala tu Big Master! ¡I got you! ¡Ah! ¡Ah! ¡Capital Music, tío, Diman! ¡Sala tu B.J., tío! ¡Sala tu fucky B! ¡Dance, man! ¡Dance! ¡A la fe mixtape! ¡Ah! ¡Guerdi! ¡La Gama Gaster! ¡Tío, Diman! ¡A la fe mixtape! ¡A la fe mixtape! ¡Dan de para! ¡Dan finis, tío! ¡Dan people! ¡Wan me mi cosi se batindente! ¡No can me mi cala! ¡Ay, de eso! ¡Cala! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! Gracias por ver el video.